La entrevista con Ramón Díaz. Ramón Díaz, vicepresidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Vamos a hablar con él acerca de los aportes a sectores vulnerables aquí en San Francisco de Macorís a través de los programas que desarrolla la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Así que vamos a hablar con él sobre eso. Y otra cosa que me llegó la información que viene por ahí con relación a Ramoncito Díaz. Yo le digo a Ramoncito porque es amigo de Long Time, como dicen, de raboechivo. Porque ese es un raboechivero igual que yo. Dime, Ramón, ¿cómo tú estás? Buenos días. Placer de tenerte. Esto es un honor que ustedes me han regalado estar en este programa. El programa, yo digo sin lugar a equivocarme, sin haber vio de dudas, que es de mayor audiencia. Muchas gracias. Tanto aquí como allá. Así es. Como dicen. No, no. Sustituyéndolo con un criterio afirmativo. De manera que es un placer, de verdad, estar en esta de mi casa. Así es. Nosotros, y tú tuviste la oportunidad como abogado de trabajar cuando se inició esta empresa. Nosotros como regidor fuimos que encabezamos esa decisión del Consejo de Regidores. Y mira lo que es esta empresa. Una referencia desde el punto de vista del desarrollo comunicacional, no solamente de esta región, sino del país y del mundo. Bueno, a su orden. Gracias, Ramón. A su orden. No, ponlo en contexto. ¿Cuáles son los programas que ha desarrollado la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial para esas comunidades vulnerables? Bueno, mira, nosotros desde el mismo instante que fuimos designados en la vicepresidencia de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, nosotros iniciamos todo un dispositivo de contacto con todos los sectores organizados de la sociedad, especialmente juntas de vecinos, instituciones religiosas, en fin. Nosotros acudimos a ellos, no ellos a nosotros, entendiendo que esta Comisión Presidencial es una comisión que fue creada por decreto y que la misión fundamental es la conexión de nosotros conectar con las políticas que son fundamentales desde el punto de vista de comunidades altamente vulnerables en rango de pobreza extrema. Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos con todas las instituciones. Si es un problema de agua, acudimos a INAPA. Si es un problema de salud, acudimos al hospital, a la regional. Si es un problema de agricultura, acudimos a la Dirección de Agricultura. Si es un problema X, nosotros estamos ahí. Nosotros prácticamente somos un muchacho demandado de las necesidades. Intermediario de solución. Exacto. Intermediario, pero un intermediario con la autoridad, la humildad y la vocación de servicio para nosotros lograr que las cosas se puedan realizar a corto, mediano y largo plazo. Porque a veces hay cosas que no dependen propiamente de la voluntad de una institución regional. Entonces hay que acudir a la nacional, al ministerio. Y eso ya es un proceso que se toma a su tiempo. Pero nosotros lo hemos estado haciendo de una manera religiosa, con una capacidad espartana de vocación de servicio. Y pienso que la población, en sentido general, en sentido plural, ha valorado y está valorando la gestión nuestra en ese camino. Nosotros hemos hecho muchas casas. ¿Cuáles sectores han impactado? Nosotros hemos hecho, por ejemplo, muchas casas en el país entero. Por ejemplo, aquí en Macorís, en los rieles, Villa Linda, Vister Valle, en la parte norte, en la parte oeste. Hicimos unas 25 viviendas, familias de escasos recursos. Pero nosotros hemos dado dispositivos del hogar, nevera, estufa, colchones, tanques de gas, canastillas para jóvenes en estado de embarazo. Hemos actuado como una mano amiga desde el punto de vista institucional, interpretando acrisoladamente las políticas sociales institucionales del presidente de la República, el compañero Luis Abinader Corona. En ese camino, pues estamos altamente satisfechos por el gran trabajo que esta comisión ha venido desarrollando en San Francisco de Macorís. Nosotros somos, nosotros somos, y esto no lo digo yo porque a mí no me gusta, inclusive, porque esto son actividades que a veces uno tiene que estar en el zapato del otro para uno poder actuar con ese criterio, con esa conciencia. Pero nosotros todos los días estamos recibiendo 50, 100 gente, todos los días, de lunes a lunes. Nosotros no descansamos. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la 27 de febrero, frente a frente a la gobernación, frente a frente, en el edificio, al lado de la librería. Ramón. A ver, Yolí. Exactamente, donde tú ibas a viste a estudiar. Exacto. Ramón. Entonces, dígame. Sí, una preguntita. Distinguida, joven. Bien puntual. Usted ha hablado del impacto que han tenido en las comunidades. El principal elemento que se toma en cuenta es la vulnerabilidad de la familia o de esa persona que se acerca a ustedes o ustedes a ellos. ¿Cómo es el mecanismo de ayuda? Usted dice que lo visitan entre 50 personas diarias. Eso es mucho. Y supongo que no cuentan con los recursos. Mucho, mucho. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo manejan el dinero, la ayuda, la entrega? Mira, nosotros no tenemos físicamente presupuesto. No tenemos cuenta en el banco. Todo es una línea nacional desde el punto de vista de licitaciones que se hacen y se compran los artículos. Entonces, nosotros trabajamos con un procedimiento muy simple que es la cédula de la persona, el teléfono, dirección y entonces la solicitud. Si es una cama, si es un colchón, si es un tanque de gas, si es una reparación de una vivienda, lo que sea en ese orden. Entonces, nosotros con ese procedimiento, indudablemente que actuamos sobre la base del inventario en la disposición de la oficina. Muchas veces el inventario se termina y nosotros tenemos entonces que reponerlo usando entonces ya la información completa de todas las demandas que nos hacen. Entonces, nosotros entregamos religiosamente, por ejemplo, en estos dos meses nos dieron 300 canastillas. Nosotros hicimos operativo en Pimentel, en Castillo, aquí en San Francisco de Macorís, en los diferentes barrios donde las jóvenes participaron, recibieron. Pero ellas tienen que dar entonces su cédula y el diagnóstico de imágenes, la sonografía de su... ¿No le piden una carta de partido? No, no, nosotros, no, 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 ay, por mí, no, porque para entrar ahí... No, nosotros, mire, déjeme, déjeme, muy importante, en esta oportunidad nosotros no tenemos color, nosotros no tenemos partido, nosotros... Es más, la pobreza no tiene partido. No, no hay color. La pobreza es una condición social... Las oportunidades, sí, aquí. ...de la gente, de la población. Y nosotros actuamos, oye, de manera horizontal. Primero, nosotros no hemos sido nunca sectarios. Nunca nos creemos que el océano nuestro o la gota de agua nuestra es la piscina del patio de nuestras casas. Eso no es así. Y nosotros actuamos con los PLDistas, con la gente de Leonel, con la gente del PRD, con la gente del PRM, con los independientes. Por ejemplo, el movimiento popular. Visiten a los de la Fuerza Nacional Pobrecita también. Y ni hablar con los hermanos del doctor Marino Vinicio Castillo, que aquí a mi lado está un alumno muy agotado. Que voy a hacerle una anécdota. Siendo yo regidor, se presenta muy airada una señora. Una mujer joven, pero era la esposa de uno que siempre uno le vivía ayudando. Mire, don Francis, ni se le ocurra darle tanquecito de gas, que es para mudar a una loquita que tiene. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes hacen la evaluación si realmente ellos necesitan? Porque hay mucha gente vulnerable que tiene condiciones estables. No, por ejemplo, nosotros. Incluso, yo entré a una casita que a veces uno le decía, bueno, y el televisor que tenía era muy bueno. Una pantalla gigante. Y un radio. Ay, ni tú lo tenías en la casa. No, yo no tengo de ese tamaño. No, es que nosotros, Francis, óyeme, nosotros vamos al territorio. Nosotros no, 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 allá no hay un ejercicio sedentario de un trabajo. Nosotros vamos a los sitios. Por ejemplo, una gente va a buscar una silla de ruedas y nosotros vamos a... Yo sé que tú conoces la base social. No te vas a dejar lo liar. Una gente va y pide una silla de ruedas. Nosotros vamos y la entregamos. Y entonces vemos, ah, pues, dale, le faltan determinadas determinadas, esto, aquello, lo otro. Y a veces le damos otras cosas en ese sentido. Pero yo quiero abundar en lo siguiente. En la etapa, por ejemplo, de este gobierno de Luis Abinader, las políticas sociales han llegado de manera puntual, de manera religiosa, a las poblaciones que yo definía de mayor rango de pobreza. En esta oportunidad, por ejemplo, las ayudas no van a los supermercados. Las ayudas no se venden. Las ayudas van en un estado inmediato, conectando con la población y no hay funcionarios que se llenen los bolsillos de dinero en esta oportunidad. Desde la gestión que nosotros estamos realizando, estamos presidiendo, nosotros tenemos un compromiso con el proceso de honestidad, de transparencia. No solamente porque Luis Abinader no está dando ese ejemplo como presidente constitucional de la república, sino por los valores, por los principios que nos han construido como ser humanos. Nosotros hemos actuado a lo largo de nuestra vida con la mayor coherencia en defensa de la honestidad, de los principios. Por eso estamos rabochivos todavía. Por eso estamos viviendo arriba de la casita de mamá, sin apartamentos, sin carros, sin jipetas, sin fincas, sin cuentas en los bancos. Tenía dos cuentas cuando llegué y se gastaron, porque yo se lo doy a la gente. Cuando una gente, oye, no es fácil cuando una gente va y te pide, por ejemplo, para una receta, y tú tienes pares de 500 pesos, tú tienes que tener el corazón muy duro, que tú no... Cuando tú ves una necesidad tangible, y allá, allá no es una, ni dos, ni tres, eso es reiterativamente. Pero la población que me está mirando, conocen el accionar mío, no desde ahora. Yo fui director de la cárcel de menores en un tiempo, y todo el mundo conoce la gerencia que yo hice, con 150 muchachos con problemas de conducta, y a mí nunca se me fugó uno. Uno no se fugó. Y yo, inclusive, en términos de recreación, lo llevaba a Caspurco, lo llevaba al estadio, práctico, y nunca se fugó uno. Vamos a una preguntita. Dígame. Importante. ¿Cómo está organizada la comisión? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuál es el rol de cada uno? Mira, nosotros tenemos una estructura que la preside el presidente nacional. Ok. Y hay unos siete vicepresidentes distribuidos en la totalidad de la geografía nacional, con misiones institucionales específicas, desde el punto de vista de la responsabilidad operativa de la comisión presidencial. Obviamente que hay un personal de apoyo, un personal técnico, donde obviamente se trabaja desde el punto de vista de lo que es una gerencia organizada. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros nos tocó ser vicepresidente de esta región, prácticamente. Yo soy del país, pero mi accionar operativo está más en la región. ¿Cuántos hay en la región? No, en la región lo que tenemos ahora mismo son unos siete empleados en total. Siete. En la otra región habían ocho, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos es siete empleados, pero nosotros somos una especie de, ¿cómo se llama? De tromba marina. Nosotros estamos trabajando como si fuéramos un equipo de mucha gente, porque nosotros vamos a todos los sitios. Nosotros usamos el horario de nuestra familia, el horario del descanso, para dedicárselo al pueblo humilde, al pueblo que carece de una vocería desde el punto de vista de la solidaridad. Pero yo quiero pasar a lo que estaba definiendo, que en el gobierno de Luis se ha interactuado de una manera trascendente con el movimiento popular, con el movimiento social, con todas las juntas de vecinos de la República Dominicana. Se hicieron... Bueno, el lunes tú tienes un paro anunciado y... Permíteme, oye Francis, se hicieron desde el Palacio reuniones con toda la junta de vecinos, donde la junta de vecinos formularon planteamiento de respuesta a cosa concreta en los barrios. Se ha estado resolviendo todo eso, pero el presidente se ha reunido de manera individual en todos los pueblos del país con la junta de vecinos. Entonces, yo quiero tocar el tema de ese llamado que ustedes están hablando. Miren, ese llamado a paralización no obedece a ningún tipo de justificación desde el punto de vista de la ausencia de las acciones del gobierno de Luis Abinader. Aquí, por ejemplo, obras que fueron emblemáticas, amado, Francia, que se pidieron durante 20 años, 25 años, y no la voy a politizar, se pidieron desde Balaguer hasta ahora, por ejemplo. Hablando, por ejemplo, de las Cañadas Grandes, Balaguer hizo ese barrio en esa parte norte, y desde ese tiempo... Y la prolongación 27. Correcto. Hubo un problema de inundaciones, y pasaron muchos gobiernos, fue PLD solamente, no fue Leonel, fue también Hipólito, fue Salvador de Blanco, fue Antonio Guzmán. Y ahora se está haciendo una obra que ya está en un avance de un 75%, donde ya la primera etapa se va a inaugurar, sin tener que tirar un tiro, quemar una goma o mochar un árbol. Esa obra que desde el inicio ya ha impedido lo que son las inundaciones en esa parte, amado, porque la gente lo está diciendo. Pero también el puente de Ugamba, que fue también una demanda reiterativamente histórica, emblemática, ya se va a concluir, en 45 días se va a inaugurar. El hospital, ah, que no están trabajando, pero yo le invito a la prensa, a los medios para que vayan. Yo estuve ayer en ese lugar de manera improvisada para contratar, y eso está en un proceso de aceleramiento para inaugurar la primera etapa ya en los próximos días. Amor, brevemente, porque ya me están haciendo señas que terminó el tiempo. Alguien me dijo que tú pretendes aspirar a la sindicatura local. Es verdad, es un rumor, es un infundio. Bueno, yo no me descarto, es lo primero. Nosotros estamos en la disposición. Tiene como los guayas, ni se brindan ni se niegan. Óyeme, yo quiero que me den un minutito la empresa. Óyeme, en este minutito yo quiero decir lo siguiente. Pero el compromiso de nosotros, amado, es trabajar por las comunidades. Nosotros, el problema no es una alcaldía, el problema no es una diputación, una regiduría. El problema es que este proceso de cambios, de transformaciones, de sembrar el país, de infraestructura, de desarrollo, que conectan con el bienestar en agua potable, camino, carretera, hospitales, etc., etc., pues nos continúe más allá del 24 sobre la base de una gerencia de honestidad, de transparencia que asume el presidente de la república con una capacidad extraordinaria desde el punto de vista del ejercicio del gobierno que preside. Y yo en ese orden quiero decir que nosotros, con relación a ese llamado, yo creo que San Francisco de Macorri, que esta sociedad no puede continuar caminando de rodillas, no puede estar sobre la base de un pubilato, de un supuesto liderazgo, de dos grupos populares, que en definitiva se reúnen en un aula de la universidad y determinan que hay que parar a Macorri. O X compañeros del movimiento popular se reúnen en Víctor Valle y dicen, no, vamos a parar a Macorri, porque le llegó eso a la cabeza. Aquí hay una agenda de trabajo, una agenda de desarrollo, una agenda que no puede ser interrumpida, pero es más, esto no es un problema del gobierno, Amado, o de los gobiernos, esto es un problema de la sociedad. Esta sociedad tiene que defenderse, tiene que transitar el camino del desarrollo, de un guión que permita que siga San Francisco de Macorri creciendo, no solamente desde el punto de vista económico, como en este momento está sucediendo con inversiones, sino desde el punto de vista de una paz laboral que garantice el desarrollo permanente. De manera que, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Ramón Díaz, ha estado con nosotros vicepresidente de la comisión, el que se llama, ¿verdad? Presidencial de apoyo. Es larguísima, es que es la universidad, va a aprender. Comisión Presidencial de Desarrollo Vario. Para Desarrollo Vario. Muy bien, gracias Ramón, volvemos en breve. El PRM lo necesita como el oficial.